Hoy nos encontramos con René Castillo, quien es presidente de un club de automóviles aquí en la ciudad de Taxco y nos va a platicar acerca de la historia de este club, ¿cuántos años lleva? Pues yo soy René Castillo, soy presidente de Family Balls Taxco, tenemos tres años con este club y estamos organizando un evento el 7 de abril en Taxco Guerrero. ¿Qué actividades se van a desarrollar dentro de este evento? Pues llegan muchos carros de fuera, llegan carros de Morelos, Puebla, Estado de México, toda la zona Guerrero y ellos vienen y traen sus autos modificados, aquí es una competencia donde se califica lo que es pintura, rines, suspensión, interiores, motor todos ellos son premiados los 150 mejores carros. Es como un aniversario, se hace un aniversario en donde es como una fiesta, es una fiesta donde todos los autos que nosotros hemos apoyado, nos apoyan de igual manera. Mucho se ha estigmatizado acerca del ambiente que hay en estos clubes, ¿qué nos puedes comentar René acerca de cómo se vive? Veo que participan familias, ¿cómo es el ambiente? El ambiente es 100% familiar, la familia va por delante, es un ambiente muy sano, donde pueden asistir todas las personas con sus niños, a sacarse fotos, todos los dueños de los carros se prestan para sacar fotos en los mejores autos, están todos realmente invitados, es un ambiente familiar al 100%. ¿Cuántos miembros conforman este club? Somos 24 miembros. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de los vehículos que tienen los miembros de este club? Han sido carros que los iniciamos desde cero, que tal vez los encontramos, o dicen muchas personas, los sacamos del basurero prácticamente, y los hacemos que luzcan, tenemos carros del modelo 83, tenemos un 8 de modelo 63 que está viejísimo, entonces, todo eso se restauraron desde abajo, y gracias a Dios, donde nos paramos, nos traemos premios, porque sí, sí, es un gran sacrificio y se refleja a la hora de la premiación. Muchas gracias, ¿algún mensaje que quieran mandar a la población, invitando al evento? Sí, claro que sí, están todos invitados el día 7 de abril en el campo deportivo de Los Jales, la entrada es totalmente gratuita para todas las personas, es gratis, ya sean 10, 20, 30 personas que vayan juntos en familia, gratis, totalmente gratis para todos. Ambiente 100% familiar, sin ningún problema.